Las cocinas integrales tienen que estar perfectamente planificadas para ser eficaces. Hola, buenas tardes a todos. Soy Ulrich Pelletik. Bienvenidos al canal. Si os gustan mis vídeos, no olvidaros de que os podéis suscribir, tocar la campanilla y también estoy en las redes sociales. Hoy vamos a hablar de las cocinas integrales, que es un tema muy interesante porque las cocinas integrales son lugares dentro de la casa que tiene que caber todo lo que se necesita para la vida diaria en la cocina. Es decir, no hay dispensa, no hay ningún espacio aparte de la cocina para guardar todo lo relacionado con la cocina. Así que bienvenidos a todos. Espero que os guste el vídeo y que a lo mejor os estáis inspirando para un cambio en vuestras propias cocinas. Yo también en algunas ocasiones me tuve que enfrentar al diseño de una cocina integral. Ahora bien, cuando por ejemplo hay espacio para diseñar y proyectar una isla, todo se hace muchísimo más fácil. Pero no obstante, para las islas también la planificación es primordial, es lo más importante de todo. Es decir, primera pregunta al cliente. ¿Qué es lo que necesita usted tener en la cocina? A nivel de electrodomésticos pequeños, a nivel de todo lo que es comida en conservas. Por ejemplo, en las siguientes imágenes os voy a demostrar que lo más importante para que una cocina integral sea perfectamente eficaz es planificar absolutamente todo y aprovechar cada rincón de la cocina. Las cocinas integrales con islas podemos jugar ahí un poco más con el espacio libre a pesar de que normalmente no hay mucho espacio. Pero en estos ejemplos vemos que las campanas no están integradas. Es decir, cuando diseño una cocina con una campana integrada, normalmente coloco muebles altos, escondo la campana en uno de los mueblos y en este espacio también cabe algo de almacenaje. No solamente hay que calcular el espacio necesario para la comida o las conservas, sino también para los pequeños electrodomésticos o aparatos electrónicos, como por ejemplo vemos aquí lo más importante es la planificación al milímetro en las cocinas integrales. Las cocinas integrales no tienen que ser cocinas serias, también se puede jugar un poco con los colores o con los materiales. Como siempre mi material favorito sin duda es el mármol blanco y normalmente elijo pintura lisa, nada de laca porque una cocina muy brillante uno se puede cansar fácilmente, así que ¿qué os parecían estas cocinas integrales? Espero que os haya gustado este pequeño paseo por el mundo de las cocinas integrales. Acordaros, lo más importante es una planificación del espacio al milímetro. Encima de los planos, los dibujos, tiene que estar absolutamente todo, todo planificado. Así que si os gustan mis vídeos, no olvidaros de suscribiros, tocar la campanilla y también me encontráis en las redes sociales.